Encontramos a Rosita Fresita en este bosque y no creerás lo que pasó. Siento no ser mejor anfitriona, pero debo dejar listas todas estas cosas para los clientes de mañana. ¡Oh, déjame ayudarte! Puedo convertir cualquiera. ¡Ey, José! Ven acá, ¿y tú qué estás buscando por ahí? Sal de ahí, ojo que te puede picar algún animal. ¡David, el silencio! No me lo vas a creer. Acabo de ver a Rosita Fresita. ¿Cómo así, José? ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Yo no creo, si eso no existe, que yo se paso solamente en ese muñequito y en caricaturas. ¡David, créeme! Eso sí existe porque yo la acabo de ver y creo que está metida por allá. ¡José! Tú de verdad estás quedando como loco. Si eso no existe, tú tuviste que ver otra cosa. ¡Salté de ahí! ¡David! Ya yo te dije que ella sí existe. Yo no me voy hasta encontrarla. Si quieres, vete tú. ¡Ah, bueno, José! Está bien. Sigue perdiendo tu tiempo porque ahí no vas a encontrar nada. ¡Puedo ayudarte! Puedo convertir cualquier tarea aburrida en una aventura. Te conté de la vez que me subí a un barco carguero y ayudé a la tripulación a limpiar la cubierta, haciendo que una ballena la salpicara limpiándola. ¿Crees que sea Rosita Fresita? Déjame tu opinión en los comentarios.